Hola, Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Tauro, aquí te traigo, mi amor, la lectura de lo que viene hacia ti en los últimos meses que quedan del año. Esto para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Es general, es para tanto en lo económico como a nivel sentimental. Vamos a ver, dulzura, lo que viene en estos últimos meses que te quedan del año a nivel económico y sentimental. Recuerda, Tauro, que si sabes tu Sol, tu Sol es Tauro, tu Luna, tu Ascendente, tu Venus, que te van a hablar de amor, dulzura, pues puedes irlo a ver. También te recuerdo, Tauro, que es una lectura general, cielo, toma lo que resuene contigo, Tauro, lo demás, suéltalo al universo, mi corazón. Vamos a ver, mi vida, vamos a poner esto para acá. Lo que viene para mis amadísimos Taurino en los últimos meses que queda del año. Recuerda, Tauro, que si quieres una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto te voy a mandar toda la información que necesite sobre mis lecturas privadas. ¡Guau! Princesa de espada, comunicación, Tauro, mucha comunicación. No sé por qué me dijeron mucha. ¡Guau! ¡Guau! ¡Uuuh! Mi amor, una comunicación con alguien te saca de tu centro en los últimos meses que quedan del año. Esto te puede estar pasando, Tauro, puede ser entre septiembre, mi amor, finalizando agosto, entrando septiembre. Puede estar entrando esto a tu vida, Tauro. Alguien se comunica contigo, alguien te envía un mensaje, pero más que este mensaje, mi amor, hacerte feliz, te va a estresar. ¿Cómo está trabajando en el video? Alguien te envía un mensaje, mi amor, cinco de basto y diez de basto, que Tauro te va a estresar. Y mucho. Esta persona quiere verte, esta persona quiere hacerte una propuesta, esta persona, mi amor, viene para tentarte, Tauro. Espero que algunos taurinos sepan de quién yo le estoy hablando. Alguien, dulzura, finalizando septiembre, no sé por qué me hablan de septiembre, te viene a tentar. Esto es una tentación, no sé, Tauro, para esos Tauros, por ejemplo, que tenían una relación con alguien y dejaron esto atrás y comenzaron una relación con otra persona. Mira, mi vida, la venida de esa persona te va a descolocar, te va a causar estrés, pero mi amor, cuidado, porque será como una tentación. Yo diría, Tauro, una prueba, una prueba del destino para ver qué tanto soltaste a esa persona y qué tan dispuesta, dispuesto, Tauro, vas a estar. Vas a estar con la decisión que tomaste de dejar a esa persona atrás. Tauro, la vida, el destino, el universo te pone a prueba en el amor, pero es para saber qué tanto has avanzado y qué tan fiel a ti vas a ser con la promesa que te hiciste de continuar, de hacer tu vida, de seguir adelante. Sobre todo para esos Tauro, que ya tienen una relación con alguien más. Vamos a ver qué más te van a decir. Ay, mira la carta que se me quedó aquí. ¡Uh! Reconciliación. Esta carta yo la saco finalizando ya la tirada, pero Tauro, y te digo algo, esta carta estaba aquí hasta antes de yo ser a Aries, porque esta carta a mí no me cayó ahorita. O sea, esta carta estaba metida en este tarot antes de yo hacer a Aries. Esta carta se me quedó, parece, acá de la última vez que yo utilicé esta carta, este mazo de tarot, y se quedó ahí para ti. Porque yo hice a Aries, y yo utilicé este tarot también con Aries, y a mí esta carta yo no la vi. ¿Quieres ver que te estoy diciendo la verdad? Ve a ver a Aries. Ve a ver a Aries. Y mira el mazo de tarot, de este oráculo, donde yo lo tengo aquí, que es donde pertenece esta carta. ¿Te lo dije acá? Alguien viene haciéndote una propuesta. Alguien te viene pidiendo que vuelva. Alguien que no te correspondió en un pasado, Tauro. Viene pidiéndote que vuelva. Pero, Tauro, quiero que sepas, quiero que tengas bien claro que cuando esto venga a ti, es una prueba. Te van a intentar. Es una prueba, mi amor. ¿Cuánto ha soltado Tauro? ¿Cuándo dispuesto está Tauro a seguir adelante con su vida como hasta ahora la ha llevado? Y princesa de copa. Sí, cielo. Princesa de copa. Princesa de oro. Alguien va a venir queriéndose a reconciliar contigo, Tauro. Pero recuerden, mis amadísimos Tauro, que esto es una prueba. Una prueba. Y la vuelta de esta persona te va a causar mucho estrés porque es como que no vas a saber qué hacer. Si sigo con la persona que estoy o vuelvo con esta persona. Yo le diría a mis amadísimos Taurinos que pasen por esta situación. No tengan miedo, simplemente escuchen a su corazón. Y sobre todo, investiga bien si esa persona que vuelve tentándote de verdad te va a dar lo que quizá la otra persona te está dando. ¿O quiere contigo? ¿Sí? Sí. Definitivamente. Alguien se comunica contigo, mi amor. Esta persona se comunica contigo. Esta persona te piensa muchísimo. Esta persona te piensa día y noche, obsesionada, obsesionado contigo. Me dicen, Tauro, esta persona, mi amor, está en una soledad inmensa. Esta persona se ha dilatado bastante en volver a ti. Tú avanzaste. Yo siento que hay un Tauro ahí que le va a tocar vivir esto y ya estando en una relación con alguien más. Por eso esto te va a causar tanto estrés, Tauro. Por eso te va a causar tanto estrés. Vamos a ver, mi amor. Wow. A nivel económico. Una nueva propuesta, Tauro, una nueva propuesta, dulzura, viene a nivel económico. Esto está a la distancia. Esto puede ser, mi amor, un nuevo trabajo, una nueva empresa que te contrate, Tauro. Pero, Tauro, tú vas a rechazar esa oferta. Tú vas a rechazar esa oferta porque tú no vas, tú, no sé si es que piensas formar tu propia empresa o ya tiene tu propia empresa o trabajas en una empresa, mi amor, la cual no quieres soltar porque ahí tú amas lo que haces. Amas lo que haces. Vas a rechazar una oferta de empleo, mi amor, una oferta de trabajo que está a la distancia, pero yo veo que tú lo haces no es por, por ejemplo, no porque te vas a estancar ni por nada por el estilo, es porque ya tienes algo, ya tienes un trabajo o ya estás en una empresa que está encaminada, ya sea tuya o de alguien más que tú dices, no, yo no voy a soltar, amo mi trabajo, estoy bien en mi trabajo y no me voy a ir a otro lugar donde yo no sé si ahí lo único que voy a hacer es estancarme porque sientes como eso, tú rechaza eso porque sientes como que vas a estancarte hacia donde vas. Hacia donde vas. Vamos a ver qué más te quieren decir con esto. Sí, mi corazón. Tú rechaza esta oferta de trabajo porque no te gusta, o sea, no ves la cosa clara. Como decimos aquí, hay un maco. Hay un maco. No confía, no confía en lo que te están diciendo, no confía en lo que te están proponiendo y le dices que no. Y siento ya que en un pasado esta empresa que te está ofreciendo una vez más trabajo, una oferta de trabajo, ya lo hizo en un pasado. No sé qué pasó, pero ya tú lo hiciste. No sé si fue que trabajaste ahí una vez o sencillamente nada se dio. Te ilusionaron para algún proyecto, pero nada se dio. Y ahora, mi amor, tú dices no. ¿Por qué dices no? Porque no confías. Sientes que no te están diciendo las cosas claras. No ves las cosas claras aquí, Tauro. Ya estás en algo, mi amor. Ya estás en un empleo que tú dices, no, yo no voy a soltar mi trabajo, que lo amo. No voy a soltar esta empresa, no me voy a ir a lo que hago, no me gusta cómo me están, no me gustan lo que me están ofreciendo y no voy a dejar un camino real por vereda. Y me encanta porque se lo vas a dejar muy claro. Es que tú ya tienes, mira, tú ya tienes un trabajo, mi amor. No sé si es tu propia empresa o trabaja para una empresa donde tú, mi vida, ahí, te sientes muy bien, te sientes muy cómodo. Ganas bien, ganas muy bien. Y aparte de que ganas muy bien, amas lo que haces. ¿Dónde está mi haz de copa? Amas lo que haces, cielo. Por eso le dices que no. Por eso le dices que no. Porque ya donde tú estás, te sientes bien. Te sientes realizado ahí. Gano bien, amo mi trabajo y no tengo confianza. Donde a quien tú rechazas esa oferta de trabajo es porque la persona que viene haciéndote ese ofrecimiento, tú no confías en ella. Es que siente que te están ocultando algo, siente que te están hablando mentiras, siente que no están siendo honestos. Esa persona no está siendo honesto, honesta contigo, Tauro, por la luna. Siente que no te están hablando muy claro de qué es lo que es por la luna. Y en cuanto, volviendo a la persona que viene a tentarte, cuidado porque esta persona viene, mi amor, disfrazada de ovejita, pero es un lobo. Tauro, un lobo te viene tentando, pero disfrazado de oveja. Cuídate porque yo siento que tú estás en algo estable, pero la vuelta de esta persona te va a descolocar donde no vas a saber qué hacer. Te va a descolocar tanto que vas a entrar en un 10 de basto. Así que yo te diría, dulzura, escucha tu corazón y ten mucho cuidado, cielo. Ten mucho cuidado porque es un lobo disfrazado de oveja. Te dicen que reconsidere algo ahí, Tauro, que va a depender de ti. Y te dicen que no, no, reconsidera, pero esto depende de ti. Para lo Tauro, mi amor, que se vean confundidos, que no sepan qué hacer, que quieran volver con este pasado sin tener las cosas claras. Mucho cuidado, te dicen que reconsidere, que no. Y mi amor, esto será en los próximos meses, tal como yo te dije, yo veo esto llegando para septiembre a tu vida. Y, dulzura, debes de creer, de creer en ti, en tu corazón, en tu intuición, Tauro, porque ella te va a guiar, te va a guiar muy bien. Es un lobo disfrazado de oveja. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¡Guau! Es un lobo disfrazado de oveja. Amor no correspondido. Atención a la bandera roja, porque te la van a estar enviando, las señales y momentos románticos y felices. Este amor, en un pasado, no fue correspondido. Dulzura, escucha tu corazón, Tauro, escucha tu corazón. Si todavía amas a esta persona, que te demuestre de verdad lo que quiere. Para esos, Tauro, que ya tienen una relación estable con alguien, no vayas a cometer, no sé, una locura sin tu saber a la ligera. Que te demuestre con hechos que esta persona de verdad quiere estar contigo. Atención a la bandera roja, porque te van a estar enviando señales. Perdón, es posible que comiences a soñar con esta persona o a pensarle mucho. Y alegría, deje que su espíritu juvenil cante de la alegría. Deje salir su niño interior que llevas dentro. Para esos, Tauro, Tauro, si estás en una relación estable y tú no amas a esa persona, pues yo te diría, Dulzura, que no tienes que dejarla porque esta persona venga. Simplemente, mi amor, habla con esa persona y sé honesta. Y es preferible que te quedes un tiempo solo, sola, y poner tu cosa en clara. Pero ten mucho cuidado, mi amor, porque esa persona vuelve. Y sabes una cosa, esa persona que vuelve, tú tienes una conexión de alma gemela o de llama gemela de vidas pasadas. Solo que esta persona, mi amor, me lo dicen muy claro, que es un lobo disfrazado de oveja. Puede ser, mi amor, sobre todo para esos Tauro que están en una nueva relación, haciendo su vida con alguien más, que esta persona simplemente venga a tentarte para ver si es verdad que ya tú no quieres estar con él o con ella. Así que, Dulzura, la respuesta está en tu corazón. Recuerda eso, Tauro. A nivel económico, mi vida, te veo muy bien. Vas a seguir bien durante el año. Una nueva oferta que se te presenta, que la rechazas, dice que no. Dices que no porque no te gusta. No confía. No siente que te están diciendo, que están siendo honestos contigo. La persona que viene a hacerte esa oferta de trabajo. Tauro, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Esto lo vamos a ampliar un poquito más ya a final de diciembre, como lo hice el otro año, que la última semana de diciembre, le hice unos videos de cómo iban a terminar el año 2021. Pues también pienso hacer, si Dios quiere, lo mismo en este 2022. Te quiero un chorro, Tauro. Dale like. Si quiere, debajo del video, mi amor, está el link de mi cuenta en Instagram. Ve, mi amor, solo le tiene que picar que te va a llevar directo. Te va a gustar el contenido que tengo en Instagram. Dale like, comparte, suscríbete. Te quiero un chorro, Tauro. Bye, mi rey. Mi reina.